La prensa, yo también me voy acomodando Estamos en vivo, ahí está, se acomoda Nacho Fernández A ver Bueno, ya nos ponemos a escuchar entonces a Nacho Fernández en vivo River ya está en San Luis para medirse mañana por Copa Argentina Ante Gimnasia y Grima de Mendoza A ver, mientras que se acomodan todos, Juanjo, un minuto más Como tiene que ser, ¿no? Bajar del micro, un jugador que atiende la prensa Muy bien Claro, porque es la manera de descomprimir De terminar con el acoso periodístico Se quedan acá muchas horas, después se necesita esto Perfecto, muy bien Vamos, vamos, ahí estamos Bueno, ya están los colegas listos Estamos con Nacho Fernández Nacho, gracias primero por la espera para que nos acomodemos Y bueno, siempre se da esta particularidad, Copa Argentina Se asocia a Nacho Fernández, buenas actuaciones, goles Buenas noches Sí, bueno, la verdad que siempre es lindo jugar esta Copa Y bueno, en este caso nos toca jugar en una provincia que nunca lo hicimos Así que muy contentos por eso Bueno, decían que la pretemporada esta para Gallardo fue una de las mejores Porque tuvieron tiempo de descanso, que se los vio bien ¿Cómo se la ve del lado del jugador? Sí, creo que de las vacaciones volvimos muy bien Y se notó en los entrenamientos Laburamos muy bien en la parte física Y bueno, también tuvimos unos amistosos que la verdad que lo hicimos muy bien Y ahora esperemos seguir agarrando ritmo futbolístico para todo el semestre que viene ¿Qué rival cree que se van a encontrar? Teniendo en cuenta que la segunda categoría del fútbol argentino Que siempre intenta ganarle al grande Sí, bueno, sabemos que ellos van a jugar con mucho entusiasmo Pero bueno, nosotros trataremos de hacer lo nuestro De plasmar la jerarquía y tratar de pasar de fase ¿Me escucha claro que desde lo futbolístico Quizá vienen un punto más alto que en cualquier otro momento de la pretemporada Más allá de ser el primer partido oficial otra vez? Sí, bueno, como dije anteriormente Creo que hicimos una gran pretemporada Se notó en los amistosos Y bueno, creo que venimos con un poco de ritmo Cosa que el semestre pasado por ahí nos había costado mucho el arranque Así que estamos preparados para todo lo que viene Yo sé, Nacho, que por ahí siempre preguntamos lo mismo Pero recibimiento recién también tremendo Sí, sí, impresionante Bueno, como en todas las provincias siempre nos reciben muy bien Y bueno, esta es la primera vez que venimos acá Y la verdad que nos han recibido muy bien Nacho, mucho se habla a veces de cuánto hay que generarquizar un planter Y de refuerzos que vienen y que suman Y en este caso River no ha sumado ninguno Yo te pregunto si por ahí ese es el refuerzo más importante Mantener la base, como dijo el entrenador en conferencia Sí, bueno, siempre mantener la base de un plantel Que ha conseguido cosas importantes es muy bueno Y bueno, creo que River lo ha logrado en este mercado de pases Y por eso Marcelo no ha pedido refuerzos Salvo, bueno, lo de Pablo que todavía está en veremos Así que bueno, creo que es muy bueno mantener la base Me pregunto algo relacionado con vos Es uno de tus mejores momentos en River y esto asociado Se habla también de que podrían venir clubes a buscarte de afuera Bueno, sí, creo que desde que llegué estoy en mi mejor momento Siempre lo digo físicamente Me estoy sintiendo muy bien, que eso es muy importante Y bueno, después también Acá estoy muy contento, estoy muy bien Me han tratado muy bien desde que llegué Así que no tengo ningún apuro en irme ¿En el último tiempo tuviste chances concretas de selección? Sí, bueno, se había nombrado ahí en los medios un poco Pero bueno, no fue así Y ahora hay que seguir trabajando ¿Cómo maneja la ansiedad un jugador que sabe que el mercado del exterior lo está viendo? Y el mercado de pases es tan largo que hasta Podés llegar a tener novedades en medio de una Copa Libertadores Sí, bueno, en mi caso siempre lo manejé con mucha tranquilidad Y tratando de que lo maneje mi representante Y yo aislarme un poquito de eso Porque si no te volvés un poquito loco Entonces dejo que las cosas las maneje mi representante Que haga su trabajo Y yo pensando en lo que tengo que pensar Que es en River y en los partidos que vienen Perdón, a ver que no le espera tan tranquilo es Gallardo Porque siempre habla de vos De lo importante que sos para el equipo Y sabe que puede llegar Sí, bueno, pero no en este caso En este caso estamos muy bien Y me voy a quedar Bueno, estás confirmando por lo menos Al menos, no sé si es por ahora O no sé si ya tomaste la decisión De que cualquiera sea el que te pretenda Tenés tiempo de extender un poco más Tú estaría acá Sí, sí, lo que yo pretendo es Es quedarme La verdad que me gustaría Terminar este semestre Pero bueno, tampoco nunca se sabe Por ahí si llega algo muy loco Uno lo va a analizar Pero la idea siempre es quedarme A terminar por lo menos La Libertadores Que es el gran objetivo Eso habla de un objetivo de pertenencia Que tiene el plantel con todos ustedes ¿Y por qué? ¿Cómo se logra eso? Creo que Les ha pasado a muchos Que se han ido Y después quieren volver Entonces uno cuando toma esa decisión Tiene que estar muy seguro Muy tranquilo Y pensarla bien Porque bueno Todos sabemos lo que significa River Entonces hay muchos que tienen ganas De estar acá Y nosotros que tenemos la oportunidad La tenemos que aprovechar Nacho, cuéntame un poco En la continuidad De la pregunta que te hacía Juan ¿Lo ves un poco esto De compromiso en el plantel De decir Los que más podamos Nos quedemos hasta diciembre? Sí, bueno En este mercado de pases se notó Creo que no se fue nadie Entonces Eso es muy importante Y todos sabemos Lo que significa River Y por eso es que Nos queremos quedar acá Nacho, ¿cuántas ofertas Rechazaste Desde que jugaste en River? No, yo ninguna Yo no rechacé ninguna Mi representante Es el que habla Habla conmigo Se ve, se analiza Y después Tomamos una decisión En conjunto Y hablando de analizar ¿Qué pudieron ver De gimnasia Del rival de mañana? No, bueno Ahí Marcelo nos habló un poco Pero más que nada Seguramente mañana Al mediodía Vamos a mirar videos Y lo vamos a analizar mejor Bueno, hasta ahí La palabra De Nacho Fernández Nacho Fernández Gracias 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 Gracias